Damos gracias a Dios por nuestros hermanos que nos acompañan, nuestros amigos también que han sido invitados. No tengan duda que ha sido la mejor decisión, porque yo siempre he dicho, el estar adorando al Señor es la mejor decisión que nosotros podamos tomar. Porque bien podemos estar en otro lugar, haciendo otras cosas a esta hora, pero hemos decidido venir a este lugar para tener un encuentro con Dios. Vamos a estudiar la Palabra de Dios en esta hora y vamos a hablar de un tema sumamente especial. Sumamente especial por varias razones. Primero porque Dios en su amor, en su misericordia, Dios en su misericordia nos ama a todos y nos acepta a todos. Aún en la diversidad, Dios nos considera a todos iguales. Y alabado sea el nombre de Dios por eso. El mundo hoy en día es muy especial. La gente hoy en día se afana por pertenecer a un grupo especial. El mundo vive afanado porque desea estar en un grupo exclusivo. Hay gente que tiene, pero quiere ser parte de la élite, parte de la gente que tiene fama, que goza de otra posición. El afán del mundo es eso, pertenecer a un grupo exclusivo de la sociedad. Y algo exclusivo no es para todos, por eso es exclusivo. Y cuando nosotros observamos, el mundo asocia la exclusividad con ventajas y con privilegios. Aquellos que pertenecen a ese grupo deben gozar de privilegios de los cuales no goza el resto, el común de las personas. Y es triste, hermano, porque el mundo es cruel en ese sentido. El mundo es cruel en ese sentido porque llega a etiquetar a las personas. Si pertenece a la élite, tiene ciertos privilegios, tiene ciertas ventajas por sobre todo los demás. Pero también, si usted está al otro lado, donde las personas del común, ya no digamos las personas con necesidades especiales, entonces ahora usted está etiquetado dentro del grupo de aquellos que no tienen ventaja. En aquel grupo de aquellos que son excluidos por la sociedad. Y la sociedad se quita para eso, para excluir a las personas. Ahora yo pregunto, en esta hora, ¿cómo es en el ámbito cristiano? Si nosotros que somos hijos de Dios, que hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿será que dentro de la iglesia, cuál será la actitud? ¿Será que es igual a la del mundo? ¿O será que es diferente? ¿Será que la actitud de la iglesia hacia las personas con necesidades especiales, hacia las personas que son diferentes a nosotros, son diferentes? A las que el mundo tiene. Yo quiero invitarles a que busquemos en la Palabra de Dios. Quiero que vayamos y leamos lo que dice el apóstol Santiago. La carta de Santiago, en el capítulo 2. Vamos a abrir las sagradas escrituras. Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, versos del 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos? Muy bien. Vamos a leer. Hermanos míos, leo el versículo 1. Que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea como, sin distinción, de personas. Interesante. Santiago está haciendo un llamado y dice, hermanos míos, que vuestra fe, aquella por la cual nosotros estamos unidos, en un mismo pensar, en un mismo sentir, esa fe que nos une. Ahora él dice, hermanos míos, esa fe que nos une, esa fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, sea sin distinción de personas. Yo no sé si a usted le ha sucedido, pero yo muchas veces he ido al banco y a veces a la carrera, estando en el trabajo, un momento y hoy voy de corbato. Y cuando yo voy al banco, el Señor que está ahí en la puerta me dice, pase adelante, y ni siquiera me revisa. Y yo puedo ir armado. Y yo puedo llegar a muchas malas intenciones al ir al banco. Pero no voy a ser una persona humilde que vaya vestida diferente porque lo revisa. Yo una vez viví algo que me dio vergüenza y me sentí excluido. Yo iba viajando en el transporte colectivo y estaba la policía, hizo parada al bus. Y entonces se subió el señor agente y dijo, se bajan todos los hombres. Y entonces se bajan todos los hombres y yo me bajé. No, usted no me dijo, usted quédese sentado. Solo porque yo iba de corbata, ¿sabes? ¿Quién le ha dicho a usted que no hay delincuentes con corbata? Pero la gente en el mundo le pone una viñeta a uno. Yo me sentí ofendido. Bueno, ¿me considero mujer o qué? Se bajan todos los hombres. Y cuando yo iba para abajo, yo iba ya a alguien, a la entrada, ¿no? No, usted no me dijo, usted quédese ahí. Yo me quedé asustado. Así es el mundo. Pero Santiago dice, hermanos, hermanos, en la fe del Señor Jesucristo, dice, no hagamos distinciones. Esta semana en la campaña aprendimos algo maravilloso. Que el valor que nosotros tenemos es grande ante los ojos de Dios. Y decíamos anoche, precisamente cerrando la campaña, muchas veces nosotros pensamos que por nuestro estado de pobreza o de sencillez, que no es lo mismo, o humildad, que no es lo mismo. Pero una persona que apenas gana el salario mínimo, una persona que no tiene mayores oportunidades, que vive en un lugar donde no desea vivir, donde hay muchas diferencias e injusticias en este mundo, en esta sociedad. Donde vemos las noticia, que un futbolista vale 250 millones de euros. Y entonces uno se pregunta, ¿cuánto valgo yo? Para Dios. Y nosotros somos muy valiosos para Dios. Porque nosotros valemos la sangre de Cristo Jesús. Somos valiosos para Dios. Nosotros valemos la sangre de Jesús. Por eso Santiago dice, hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin distinción de persona. Y ahora aquí Santiago, se está refiriendo, no a la iglesia central, sino como decía Ana, a un lugar muy lejos de aquí y muy cerca de allá. Versículo 2. Porque si en vuestra congregación, entra un hombre con manía de oro y ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa elegante, y decís, siéntate tú aquí en este buen lugar, y al pobre le decís, escate tú aquí de pie, o siéntate en el suelo, a mis pies. Por eso digo, eso no es aquí. Pero Santiago lo está diciendo. Dice en versículo 4, ¿no será esto hacer distinción entre vosotros? ¿Y ser jueces con mal pensamiento? Amados hermanos míos, oí, Santiago habla con amor, con cariño. Amados hermanos, oí, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y hereden el reino que ha prometido a los que le aman? Versículo 6, ¿pero vosotros habéis afrentado al pobre? ¿No son los ricos los que os oprimen y arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Palabra de Dios. Amén. La iglesia es de Cristo y la cabeza es Cristo. Y si la iglesia es de Cristo y la cabeza es Cristo y está siendo dirigida por Cristo, la iglesia debe ser una comunidad que en lugar de apartar, debe ser una comunidad inclusiva. Porque dice la palabra de Dios, que Dios mandó a su Hijo a morir por amor a todo el mundo. O sea, se murió por todos nosotros. Por eso Santiago habla de esas cosas un poquito duras, pero que muchas veces son reales. Por eso digo, muy lejos de aquí y más cerca de allá. Aquí no pasan esas cosas. Pero qué interesante es cuando la actitud de la iglesia cristiana con respecto a las personas diferentes, con respecto a las personas que son especiales, con respecto a las personas que somos iguales ante los ojos de Dios. Porque no importa nuestra condición económica, no importa nuestro físico, no importa nuestro color de piel, porque somos hijos e hijas de Dios y somos especial tesoro para Dios. La iglesia debería y debe tener esa actitud. Por eso es que el apóstol Pablo, y vamos a ir a la lectura bíblica, hablaba en primera epístola, en el capítulo 12, y dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos son miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también es quien es Cristo Jesús. Porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, siervos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, dice el versículo 14, el cuerpo uno es, o no es un solo miembro, sino que son como, son muchos. Si el pie le dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si la oreja dijera, como no soy un ojo, no soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo, no. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿a dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Dios ha colocado a cada miembro en el cuerpo como Él quiso. Interesante. Y cuando Dios creó al hombre, que se dio el tiempo para tomar del barro, hacer barro y formar al hombre, y no lo formó con el poder de su palabra, Dios lo hizo perfecto. Por eso dice ahí el apóstol, que cuando Dios hizo al hombre, hizo todo en su lugar. Y si Dios hizo todas las partes del cuerpo como una función, es porque todas las funciones son iguales de importantes. ¿Qué es lo que el apóstol nos está diciendo aquí? Que en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, no somos todos iguales, pero sí Dios tiene el mismo propósito para todos, la salvación eterna en Cristo Jesús. Amén. Y aunque siendo diferentes, aunque teniendo funciones distintas, pero dice que todos formamos parte de este cuerpo y nos complementamos, ¿qué le parece? Y esto tiene que ver con la exclusión de la persona. Y entonces dice más adelante, el versículo 22, ante los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios. Los miembros que parecen menos dignos, los vestimos con más honor, y los que son menos decorosos, los tratamos con más honestidad. Porque nuestros miembros más decorosos no necesitan trato especial, Dios formó el cuerpo dando más honor al que más le faltaba. ¿Qué le parece? Y esa es la razón por la cual no somos iguales. Y esa es la razón por la cual personas con necesidades especiales han habido todo el tiempo, y la Biblia lo declara y lo demuestra, siempre han habido, cuando venía Jesús y escuchaban que andaba por ahí, él que hacía milagros, iban todos aquellos necesitados necesitarlos en busca de Jesús. Porque estos han existido por siempre. las personas con necesidades especiales, desde la perspectiva bíblica, ellos tienen un privilegio tan grande, yo quiero que lo veamos en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, Jeremías, capítulo 31, versículos 7 al 9, Jeremías, capítulo 31, versos del 7 al 9, así dice el Señor, regocijaos en Jacob con alegría, dad voces de cúbilo a la cabeza de las naciones, a hacer oír vuestra alabanza y decir, Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Italia. Y los traeré del norte y los juntaré de los fines de la tierra, entre ellos ciegos y tuyidos, mujeres en cinta y las que dieron a luz en grande compañía volverán a cabo. Dice el Señor, qué maravillosa promesa, ¿no es cierto? Y los juntaré, dice, para darles qué, para darles mi salvación y vendrán de todos los confines de la tierra y entre ellos vendrán aquellos que son diferentes, aquellos entre ellos ciegos, huyidos y mujeres en cinta y las que dieron a luz, todas vendrán en compañía y vendrán acá a reunirse con el Dios de Dioses, con el Dios verdadero. Es interesante, hermanos, cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y nos damos cuenta de algunas cosas. la Biblia tiene una perspectiva para estas personas con respecto al remanente, son parte de la iglesia de Dios, son parte del remanente, por lo tanto, hemos también de incluirlos, contrario a otros, porque la invitación es válida y la Biblia describe cómo estas personas no rechazan la voz de Dios. Veamos lo que la Biblia nos dice, vamos al libro de San Lucas, San Lucas en el capítulo 14, San Lucas en el capítulo 14 y vamos a leer ahí algunos versículos, San Lucas 14, 16, del 16 en adelante, dice aquí, del 16 en adelante, entonces Jesús respondió, un hombre hizo una cena y invitó a muchos, convidó a muchos y a la hora de la cena envió a un siervo a decir a los invitados, venir acá que ya está todo listo, pero entonces empezaron a disculparse y el primero dijo, compré una sierva y necesito ir a venderla y que tengo, te ruego que me dispenses, el otro dijo, compré cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me dispenses, el otro dijo acabo de casarme y no puedo ir, que interesante, Jesús cuenta esta parábola porque dice, así será el reino de los cielos y hace la invitación a todos, pero allá había un tipo de persona que no aceptaba la invitación de Jesús, había un grupo de personas que no aceptaba la invitación de Jesús y entonces dice, he comprado un terreno que ruego que me disculpes, se iba, el otro dice, se iba a casar, me acabo de casar, no puedo ir a la fiesta, te ruego que me disculpes, entonces dice que el siervo se regresó donde estaba Jesús y vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor, entonces el padre de familia muy enojado dijo a su siervo, ve presto por las plazas y las calles de la ciudad, se sentía indignado por aquellos que habían rechazado el llamado de Dios, ve presto a las plazas y a las calles y entonces y trae acá a los pobres, a los bancos, a los lisiados y a los cielos, si Jesús no tuviera interés en esto, no lo hubiera mencionado en la palabra y dice como estos entre comillas normales no aceptan el llamado que se les hace, entonces ve a la calle y busca a estos otros que estos atenderán el llamado del Señor. Muchas veces hermanos caemos en el error de estar igual que el mundo, que cuando vemos una persona diferente decimos no, es que la vamos a llevar a la iglesia pero igual no va a escuchar, la vamos a llevar a la iglesia pero igual no va a entender y venimos un poquito así como un poquito inseguros. hace dos semanas en la campaña de de nuestro pastor de Pastor René López vino una persona así ¿no es cierto hermano? vino una persona así que era una persona que no hablaba y tampoco escuchaba y nuestro hermano se la encontró por allí y él la invitó a la iglesia y ella vino a la iglesia y mire hermano andábamos de un aprieto ahí está la hermana Yana andábamos de un aprieto y andábamos por aquí y andábamos por allá porque los hermanos que saben el lenguaje no estaban aquí en la iglesia y mire que terrible es eso esa es una emergencia esa es una emergencia de vida o muerte y estaba la persona aquí y vino otro día y nosotros ahí tratando de adivinar tratando de hablar con ella de tener un acercamiento de poder preguntarle ella nos decía algunas cosas interesantes en lo que nosotros le podíamos entender pero dice el Señor que estas personas diferentes tienen el privilegio porque ellos son sensibles a escuchar la voz de Dios porque son sensibles a escuchar la voz de Dios el versículo siempre en San Lucas San Lucas 14 en el versículo en el versículo 21 y dice y vuelto el siervo hizo saber estas cosas al Señor versículo 22 y dice dijo el siervo Señor hice lo que me mandaste o sea él fue y trajo aquellos que eran ciegos que eran sordos que eran juntos para invitarlos a la fiesta hice lo que me mandaste hice lo que me mandaste y por lo que da a entender ahí es que ellos vinieron y todavía hay lugar dice el siervo ellos vinieron pero todavía hay lugar y el Señor dice lo vuelve y lo manda de nuevo hermanos hemos de aprender que si esta es la iglesia de Dios que si predicamos el amor de Dios y si hemos entrado el convencimiento que el Señor ha dejado a su iglesia como el instrumento para poder ir y traer a las personas a los pies de Cristo Jesús entonces debemos de traerlos a Cristo Jesús no importa cuáles sean sus diferencias porque en el cuerpo de Cristo aunque seamos diferentes recordemos que es un solo cuerpo donde la cabeza es el mismo Jesús Dios ha enseñado a su iglesia a como acercarnos a ellos el libro de Levíticos capítulo 19 Levíticos capítulo 19 versículos 14 14 14 y 15 dice no maldigas al sordo Levíticos 19 14 y 15 no maldigas al sordo no pongas tropiezo delante del ciego sino que respetarás a tu Dios yo dice el Señor yo soy el Señor el Señor el Señor nos enseña como iglesia acercarnos a ellos a ser cuidadosos con ellos a amarlos a ellos no deben ser discriminados no deben ser oprimidos del siglo 15 dice no cometas injusticia en el juicio ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande con justicia juzgarás a tu propio palabra de Dios con justicia no discriminarnos no oprimirnos yo recuerdo hace muchos años hubo un programa del cual nos quedaron muchos recuerdos está Carmen Helena bienvenida a la iglesia Carmen Helena no me va a dejar mentir pero aquí se hizo un programa donde pusimos de acuerdo a un hermano y a ese hermano lo vestimos todo arapiento todo sucio y entonces el programa consistía en que todos estaban allí y entonces el hermano entró por aquella puerta y quería mover la reacción de la iglesia la primera reacción es que salieron dos a darle la bienvenida y entonces vino y se sentó y cuando se sienta esa persona comienzan los que estaban en la baja no acercarse a alejarse y luego esta persona se levantó y se sentó en otra baja y había reacciones había algo que incomodaba a la congregación nadie decía nada solo veía pero se sentía que algo no estaba bien de repente pasó esta persona acá al frente se quitó la peluca y comenzó a quitarse la ropa digo no a quedarse desnudo sino a quitarse los harapos que andaban y los hermanos se dan cuenta que era un hermano dirigente de la iglesia y nadie lo había reconocido esa es muchas veces nuestra realidad no queremos tocar al sucio porque nos podemos ensuciar no queremos estar cerca de que huele mal porque se puede transmitir pero el señor vino para salvar al mundo de pecado pero el señor vino para limpiarnos de todo pecado y de toda maldad hemos entonces como iglesia hermanos de amar a estas personas y voy rápidamente porque ya no hay más tiempo al libro de Juan capítulo 9 el libro de Juan capítulo 9 vamos a ir rápidamente San Juan no lo vamos a leer todo porque el tiempo no nos alcanza pero si vamos a ver el mensaje que viene Juan capítulo 9 dice capítulo 9 versículo 1 al pasar Jesús yo a un ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Rabí quien pecó este a sus padres para que naciera ciego que duro no es cierto en aquel tiempo en aquel tiempo los judíos tenían prejuicios sobre las personas diferentes y entonces eso se transmitió no solo a los judíos sino también la iglesia cristiana el pensar por eso la sierva del señor lo dice en el mensaje de toda la gente página 463 párrafo 3 dice que Satanás el engañador él ha convencido al mundo y él ha convencido a la gente y hacerle creer que aquel que está sufriendo de un mal es porque está pagando algo y mire que Satanás ha escrito que ahora la gente hasta lo tiene de dicho algo está pagando Satanás el engañador se ha encargado de etiquetar a la gente y decir mire es que si está enfermo bueno está enfermo está sufriendo no podemos decir porque Dios no dice eso en aquel tiempo en los tiempos de Jesús los judíos estaban presos y entonces venía este ciego y dice la Biblia que era un ciego de nacimiento y la gran pregunta la gran pregunta de los discípulos fue señor quien cometió pecado lo cometió él o lo cometieron sus padres porque esa era la idea si había un leproso algo está pagando y lo aislaba si había un paralítico algo está pagando y dice aquí el libro del 4 que Jesús le respondió versículo 3 ni este pecó ni sus padres como dijo Jesús ni este pecó ni tampoco sus padres y aquí hay algo que me gusta sino que sucedió para que las obras de Dios se manifiesten en él Jesús ve más allá Jesús ve más allá que su apariencia física Jesús dice este nació así para que las obras de Dios se manifiesten en él que bueno porque Jesús veía más allá y es lo que tenemos que aprender a hacer nosotros a no ver las apariencias sino ver más allá ver cuál es el propósito que Dios tenía para con él Jesús no veía un hombre ciego no veía un hombre pidiendo en la entrada de la iglesia no veía un hombre pidiendo en el camino no veía eso Jesús veía la oportunidad que había ahí para testificar acerca del poder de Dios el mundo vive de apariencias la gente en Facebook tiene cuatro mil cinco mil amigos y no conoce a nadie y vive de apariencias está comiendo está fotografiándose y está subiendo la foto para que otros se den cuenta lo que no come y se toma fotografía en lugares donde a lo mejor nunca ha ido y la gente está tan interesada en aparentar lo que no es y cuando llega a su casa come verdaderamente lo que come todos los días pero el mundo está tan enfermo que si está haciendo algo está haciéndolo y va a un lugar y se pierde del paisaje por estar tomando fotografías vida de apariencias y al Señor no le gusta la vida de apariencia cuenta la Biblia que cuando Jesús iba caminando con los discípulos y sintió hambre vio una higuera y entonces dice que quiso comer y cuando vio se acercó a la higuera la higuera no tenía higos y entonces dice que la higuera se secó no se secó porque la higuera tuviera la culpa se secó porque la higuera tenía apariencia de tener frutos mucho cuidado de tener apariencia nosotros de un fruto que no tenemos porque Jesús estaba interesado en el fruto no en la apariencia y esta es una verdad aquel hombre dice la Biblia nació ciego si nació y entonces Jesús hace el milagro y viene Jesús y dice es necesario que esto suceda él nació así para que la obra de Dios pueda ser glorificada pueda ser de manifiesta en su condición sigamos leyendo dice tengo que hacer las obras del que me envió mientras esté de día la noche viene cuando nadie puede obrar mientras estoy en el mundo soy la luz del mundo dicho esto Jesús escupió en la tierra hizo lodo con la saliva y con el lodo untó los ojos del cielo que maravilloso no es cierto exactamente lo que hizo Dios cuando creó al hongo y entonces dice que él tomó saliva agarró del suelo que estaba ahí e hizo lodo y se los puso yo pregunto tenía Jesús necesidad de hacer eso no si él había creado el cielo la tierra y todo con solo decir sea esto sea aquello hágase la luz hágase las plantas hágase los animales pero ahora Jesús quería dejar una enseñanza la importancia que tenía para él aquel hombre que tenía diferencias aquel hombre que tenía desventajas tomó lodo y dice que se lo puso en sus ojos y aquel hombre recobró recobró la vista entonces cuando el ciego fue y dice levántate vea al estanque de Siloel lávate esa lodo que tiene ahí y entonces los vecinos que antes lo habían visto ciego decían no es este que andaba ahí mendigando todos y otros se parecen no será él o no será y entonces él dice si yo soy yo soy se imagina usted que maravilloso milagro Jesús había hecho en la vida de aquel hombre aquel hombre que había nacido ciego no conocía nada por primera vez estaba viendo veía todo veía a su alrededor a los que le acompañaban veía todo lo que Dios había creado en el versículo 10 dice entonces le preguntaron ¿cómo fueron abiertos los ojos? y él respondió el hombre que se llama Jesús hizo lodo me untó en los ojos y me dijo ven a Siloé y lávate y fui y me lavé y recibí la vista y le preguntaron ¿dónde está ese hombre? y él dijo no lo sé entonces llevaron a aquel hombre que había sido ciego ante los fariseos porque era sábado cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto que interesante mire esa gente era terrible no hay duda que Satanás estaba atrás de ellos queremos saber cómo fuiste sanado pero no era ese el interés el interés de ellos era la cabeza de Jesús porque lo que ellos no podían concebir es que él había hecho un milagro el sábado este no es de Dios este es pecador porque transgrede el sábado hizo ese milagro el sábado se dan cuenta cómo eran ellos pero llegaron por el otro lado ellos querían saber y entonces dice que los fariseos le volvieron a preguntar de manera de qué manera había recibido la vista y él respondió me puso lodo sobre mis ojos me la ve y ahora veo entonces algunos fariseos decían este hombre no es de Dios refiriéndose a Jesús porque no guarda el sábado otros decían cómo puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos entonces volvieron y le volvieron a preguntar al que antes era ciego tú qué dices del que te abrió los ojos y él respondió yo lo único que puedo decir es que él es un profeta pero los judíos no creyeron al que había sido ciego y había recibido la vista hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron este es de vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego cómo ve ahora y sus padres respondieron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero cómo ve ahora eso no lo sabemos y aquellos hombres insistían e insistían y había una presión del grupo insistían y le preguntaban a los papás cómo es que ahora ve y entonces los papás se desalumbró y entonces los papás dijeron pregúntenle a él que él ya está grande él puede responder por sí mismo interesante independencia se imagina si él había nacido ciego cuántas veces había sido llevado dirigir se imagina usted si él era ciego cuántas veces necesitó la ayuda de los que estaban a su alrededor y los padres le dijeron si ustedes quieren saber eso pregúntenle a él que él ya está grande él ya está grande pregúntenme que él conteste los padres sin duda estaban maravillados ellos no sabían cómo había sido ese milagro luego dice el versículo 30 entonces bueno el versículo 28 voy a ir rápido porque ya se me fue el tiempo los fariseos lo insultaron y le dijeron tú eres su discípulo pero nosotros somos discípulos de Moisés hermanos que feo porque estos eran los dirigentes de la iglesia que fea actitud porque muchas veces puede ser que aquellos que se creen eruditos que creen que todos lo saben y que los del común que nos sentamos en esa pata somos ignorantes pero ellos se sintieron insultados cómo es posible que tú nos vas a venir a enseñar si nosotros sabemos más les tocó una fibra muy muy sencilla cómo es posible que tú nos vas a venir a enseñar y miren quiero ir aterrizando porque me hubiera gustado analizarlo todo versículo versículo 30 respondió aquel hombre esto es asombroso que vosotros no sepáis de donde sea y a mí me abrió los ojos sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno venera a Dios y hace su voluntad a este oye nunca se ha oído que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento si este hombre no fuera Dios no podría hacer nada que testimonio no es cierto Dios Jesús lo utilizó como un testimonio vivo y ahora quiero llegar al punto medular versículo 33 si este hombre no fuera Dios no podría hacer nada y ellos le respondieron en pecado eres nacido y hoy no quieres enseñar a nosotros y dice la palabra de Dios que lo expulsaron y aquí está el punto medular porque el problema al no aceptar aquel ciego no era su limitante de ceguera el problema el problema que ellos tenían a donde estaba estaba en su mente y saben por qué porque ahora él ya no era ciego ahora él ya veía y aún así lo sacaron del templo lo sacaron lo sacaron del templo el hombre ya había recibido el milagro de Jesús y sin embargo lo sacaron o sea su condición había cambiado ellos no vieron eso ellos no veían que el hombre que era ciego de nacimiento ahora había su vida había sido cambiada por completo ellos no se fijaron en eso ellos se fijaron que Jesús lo había hecho el sábado el prejuicio está donde está en la mente y está en el corazón porque dice la palabra de Dios que todo lo que la boca habla es lo que tenemos guardado donde en nuestro corazón el problema de hoy en día es que el prejuicio no es la situación delimitante que tengan estas personas sino lo que está en nuestro corazón y es una gran evidencia acerca del prejuicio entonces Jesús dice que oyó que lo habían expulsado y entonces en el versículo 39 le dijo para mí Jesús fue y buscó nuevamente aquel hombre para juicio he venido a este mundo para los que no vean vean y los que ven sean cegados y algunos de los fariseos que estaban ahí abrieron sus ojos que nos está diciendo esto que hay muchos que ven con sus ojos pero que espiritualmente están ciegos que algunos tienen muchas facultades pero que realmente están cegados porque no ven más allá pero el Señor ven más allá del corazón Él ven más allá de las intenciones por eso es que el llamado que el Señor hace es ven tal cual estás y yo me encargaré de transformarte el Señor no dice ve arregla tu vida y después viene eso no sino ve y ahora concluyo con esto en el mismo libro de Juan capítulo 6 versículo 37 todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí nunca le he hecho fuera alabado sea el nombre de Dios porque el Señor no rechaza a nadie por su condición porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad sino la voluntad del Padre que me envió y esta es la voluntad del que me envió que yo no pierda ninguno de los que me dio sino que lo resucite para el día final porque esta es la voluntad de mi Padre dice nuevamente que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día alabado sea el nombre de Dios porque de tal manera amó Dios al mundo incluyendo a aquellos que son diferentes que Dios quiera iglesia querida que nosotros aprendamos a ver con los ojos de Jesús que podamos ver no las apariencias que no que podamos ver a través de Él y podamos ver las cualidades las capacidades las intenciones lo hermoso que puede ser una persona a pesar de su apariencia física y yo no quiero terminar en esta mañana aunque me están diciendo que ya termino porque ya es la hora pero yo quiero hacer un llamado a aquellos que de alguna forma son diferentes a nosotros que puedan pasar acá al frente y vamos a tener una oración yo quiero en esta hora que oremos por aquellos que tienen una diferencia que son parte de nuestra iglesia que son parte del pueblo escogido de Dios y que son parte de los redimidos del Señor a ver yo quiero invitar a que pase pueden pasar ustedes conmigo vamos ahora aquí al frente ven vamos está Dominic ahí yo quiero invitar al Pastor Pastor López que venga acá al frente vamos a orar por nuestros hermanos por la bendición de Dios y la bendición que tiene la iglesia al tenerlos en nuestro medio creo que Dios esta mañana nos ha hablado ¿verdad hermanos? creo que nos ha hablado y como hijos de Dios e hijas de Dios hemos de ser sensibles como lo es Dios sensibles como lo es Dios escucharon que queremos hacer algunos mejoramientos para poder atender en forma adecuada a nuestros hermanos entre ellos está la rampa este nuestro director de necesidades especiales es el doctor Rodolfo quien siempre ha estado pensando en nuestros hermanos y en nuestras hermanas que tienen desafíos de movilidad auditivo de otros tipos de desafíos en su vida y Dios ha puesto la carga en su corazón y gracias a Dios que empezamos a abrir los oídos y el corazón a esa voz de Dios ¿ven? vamos a orar por nuestros hermanos querido Padre que estás en los cielos gracias gracias porque nos ayudas con tu palabra y con los ruegos del Espíritu Santo para que seamos más parecidos a ti Señor tú tienes muchos hijos que tienen desafíos en sus vidas en cuanto a su movilidad y otras y otros desafíos tú los conoces ayúdanos para que ellos no olviden para que ellos sepan que ante ti son muy valiosos bendice a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que también son miembros de la iglesia vienen a visitarnos Señor ayúdanos a nosotros para que también a través de nuestro trato a través de nuestras palabras les hagamos sentir y recordar a ellos que son especiales también para nosotros Señor danos los recursos para hacerte este edificio un edificio que demuestre que también son considerados especiales para nosotros Señor Señor oramos que las clases que pronto empezarán con aquellos que están interesados en aprender lenguaje de señas puedan ser nutridas en esta iglesia y ya no tengamos el temor de que nos levanten personas que puedan conversar con aquellas que no pueden ver o que no pueden escuchar bendice a tu iglesia Señor bendice a nuestros hermanos a nuestras hermanos que tienen necesidades especiales en el nombre de Jesús Amén Amén Amén